Veamos qué pregunta la gente en nuestro segmento Quiero Saber. Quiero saber, ¿qué beneficios tienen los trabajadores con la reforma del Código Laboral? Eso es uno de los temas que ustedes más han debatido y que más incidencia ha tenido. De hecho, hace poco con el tema de las demandas infructuosas o maliciosas que han presentado algunos abogados a empresas constructoras, ustedes han retomado el tema de la necesidad de reformar el Código de Trabajo. Sí, reformar el Código de Trabajo es una de las prioridades esenciales, no solo del sector empresarial, sino del país. Y es una prioridad esencial, primero porque tenemos que romper el ciclo de poca generación de empleo. El país tiene que comenzar a generar empleo suficiente para su gente. Nosotros tenemos el reto de generar en los próximos cuatro años más de 700.000 empleos para poder absorber la parte del empleo público que no es necesario. En cuanto a los beneficios que va a recibir el trabajador, son muchos. Un trabajador que tiene la posibilidad de ser un trabajador formal, tiene la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social y tener seguro de salud, tener pensiones, tener protección de riesgos laborales, de que la empresa donde trabaja esté regulada por las normas de higiene y seguridad, que le paguen el salario mínimo establecido en la ley que supera los 12.000 pesos. El salario 13. El salario 13. Que en el sector informal no se estila. Correcto. Recibir la proporción de bonificación que le corresponde del desempeño de la empresa. Pero además de todo eso, el trabajador formal tiene la posibilidad de ser sujeto de crédito porque puede reportar unos ingresos fijos al sistema bancario y no tiene que recurrir a los prestamistas que están desangrando la economía popular de la República Dominicana con tasas abusivas. En adición a eso, tiene todos los beneficios que da tener un empleo permanente, regulado con una buena relación obrero patronal. Realmente el empleo formal es la base de sustentación de un país. El empleo formal privado, que es uno de los grandes atributos que tiene la libre empresa, que es uno de los grandes principios que defiende el Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Qué pasó con la propuesta que hacían los empresarios con relación a aumentar el horario de trabajo regulado y también las horas? ¿Y cómo choca o cómo contradice esto cuando en el mundo grandes empresas o empresarios como Carlos Slim proponen de hecho reducir la jornada de trabajo? Esto ha permanecido en la propuesta que ustedes, ¿se mantiene la propuesta que ustedes presentan, lo del aumento de la jornada de trabajo o ha sido eliminado producto ya de las diferentes reuniones y consenso que ha llevado con el sector patronal? Quizás lo primero que deberíamos decir es que lo que planteamos fue una flexibilización de la jornada laboral, de manera tal que pudiera organizarse el trabajo acorde con lo que es la realidad de cada sector. Por ejemplo, el sector turismo. Hay personas que trabajan en Punta Cana. Esas personas les resulta más conveniente trabajar cuatro días e irse cuatro días de descansos a su casa. Posiblemente sean personas que viven en Santo Domingo o que viven en el sur del país o en el norte del país. Entonces, esa jornada del 4x4 donde tú trabajas un poco más durante unos días pero descansas completamente durante cuatro días es muy beneficiosa para el modelo de desarrollo que ha tenido ese sector en particular. Lo mismo, por ejemplo, con el sector comercio. No es lo mismo la actividad de un comercio en las semanas donde hay quincena de pago que en las semanas donde no hay quincena. Entonces, quizás les resulta más conveniente organizar mayores jornadas de trabajo durante las semanas de quincena y reducir las jornadas de trabajo durante las semanas que no hay quincena. Otra cosa, ya el modelo de trabajo ha cambiado. Antes, un domingo el país cerraba. Ahora los domingos tú tienes cantidad impresionante de tiendas, cines, negocios de diversión. Y esos negocios que tienen sus mejores días ese domingo y ese fin de semana tienen que operar con un sobrecosto porque tienen que pagar el doble la jornada laboral del domingo cuando posiblemente los martes, los miércoles y los lunes son los días de menor tránsito por ahí y sean los días de descanso que deberían establecer. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos una economía que se desarrolle donde el país funcione las 24 horas, produzca las 24 horas y genere riquezas durante las 24 horas durante toda la semana para el bienestar de todos? ¿O queremos un país con restricciones que impidan la creación de más empleos, que se paguen mejores salarios en términos estructurales y que haya mayor proliferación de negocios? Veamos la siguiente pregunta. Yo quiero saber lo que es el Conep. Esta pregunta a mí me encanta y agradezco que la hayan hecho porque mucha gente no sabe lo que es el Conep. Escucha, Conep, Conep. El Conep es la asociación sombrilla del sector empresarial. Agrupa a más de 52 asociaciones empresariales de todos los sectores del país. Afilia directamente a las 50 empresas más importantes, pero a través de las asociaciones afilia a más de 300 mil empresas del sector industria, sector zonas francas, banca, sector privado de la salud, administradoras de fondos de pensiones, comercios. Con el objetivo de establecer un diálogo con el sector público y con los demás sectores de la sociedad para transformación de políticas públicas, que faciliten el clima de negocios, pero que también promuevan la libertad de empresa. La libertad de empresa es el valor esencial que promueve el sector privado. ¿Y qué es la libertad de empresa? También mucha gente no lo entiende. La libertad de empresa es tú tener la libertad de poder emprender un negocio que resulta de una idea que tuviste y convertirla en tu fuente de creación de riquezas y de valor para ti, para tu familia y para tu comunidad. Y eso es lo que promovemos desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que la gente se empodere, se haga dueña de su propio destino a través de un emprendimiento, a través de una empresa o a través de un empleo formal. ¡Gracias!